Juan Bautista, contame un poco cómo fue la serie en general y cuál fue la fortaleza que tuvo el auto. No, creo que el ritmo. Yo tenía mucha confianza en el ritmo, sabíamos que ese era nuestro fuerte y bueno, lo aprovechamos, traté de hacerla rápida desde el inicio. Fue una serie muy buena, así que trataremos de hacer lo mismo en la final. Juan Clave era alargar bien para picar en punta. Sí, sí, porque es importante siempre largar desde el mejor lugar para tratar de ir rápidamente a hacer un ritmo rápido de carrera y bueno, eso es lo que intentamos y salió. Y bueno, ahora a tratar de repetirlo en la final que no va a ser fácil. ¿Mejor el tuyo que todo el resto del fin de semana? El auto fue evolucionando día a día, fuimos trabajando muy bien con todo el equipo y la verdad que para el auto que tenemos ahora en la serie fue el mejor auto del fin de semana. Así que se mostró muy rápido, muy buen ritmo y bueno, intentaremos repetirlo para la final. Respecto al ritmo, ¿cuál es la fortaleza o dónde está el sector en el que mejor transita? Creo que es todo. Al no haber habido tiempos parciales, no sabía bien en qué lugar éramos más rápido que Werner pero la verdad que en el tiempo de vuelta general estábamos muy bien y bueno, muy conforme, muy agradecido con todo el equipo Alejandro Garofa. Gracias. Gracias.